hola chicos cómo están el día de hoy acá en chacolá el nuevo nuevo episodio de mad tycoon game tycoon, voy a empezar de nuevo de 0 a 0 porque nos ha ido mal constantemente y no y eso ha sido, nos ha ido pésimo no hemos encontrado aún no sé aventura, fíjense que depende mucho del país, deporte, shooter en ventas, no me había dado cuenta de eso Corea Corea tiene arcade, vamos a vender Corea arcade, Spirits, estándar normal Entonces No me había dado cuenta de ese pequeño detalle Partimos con 100.000 Poquísimo Esta vez voy a hacer Algo más diferente En serio Quiero Tratar de ir variando un poco Mis escenarios de juego O sea Lo que voy haciendo Porque No sé Creo que no hemos hecho las cosas bien A lo mejor Tal vez voy a poner 4 Por el tema de que quiero empezar Con harta gente a construir juegos Voy aquí a construir Voy a construir un baño Voy a construir Un lavado normal De los más baratitos Que esto nunca lo he construido Pero lo voy a construir Y un Seca manos Ok No voy a construir nada más Eso va a ser Voy a contratar gente Un programador Un programador De nivel 2 Si no me cuesta Tan caro Todos son iguales La verdad La única diferencia Es que Ella es mejor En su trabajo Ok De gráficos Voy a elegir el mejor Música Música Y sonido Voy a elegir el mejor Entonces ya voy 3 Y eso es lo que voy a elegir Y yo Que es un cuarto Que soy yo Entonces ahora Voy a ponerme inmediatamente Quiero ver si puedo tener Aquí No Aún no puedo investigar Ok Pero si quiero investigar O sea Apenas pueda Aquí podemos ver Que rompecabezas Y economía Es la tendencia Entonces vamos a desarrollar Un juego En base a eso Ok Rompecabezas Mascotas Vikingos Barcos Ok Rompecabezas Solamente Barcos Ok Motor Sin motor Elegir Computador Bla Aquí Es un juego Rompecabezas Así que La jugabilidad Creo que es algo Que es algo Que es algo importante La duración Del juego Creo que es algo Importante La atmósfera Las funciones Creo yo Que es algo importante Principiante Y amigable Ok Para jugadores Que tengan capacidad Mental Esto lo voy a dejar Igual Voy a sacar Español Si se dan cuenta De 28.000 Ponerle un par De idiomas Más Cuatro idiomas Me va a salir Un poco más caro Pero lo voy a poner Cuatro idiomas Y eso es lo que Vamos a seleccionar Entonces tengo Tengo un programador Tengo un sonidista Y tengo Un tipo De gráficos Ahí Ok Y esto No está tan mal La verdad Y es Un rompecabezas Así que Nos vamos a ir Por rompecabezas Prácticamente lo mismo Va a aumentar Más unos juegos Que tiene El mismo género Cero Su primer juego Ha sido completado Ahora puede construir El cuarto de investigaciones Eso es lo que quiero Completar Si o si El cuarto de investigaciones Y me dice Los gráficos Se ven realmente bien No hay mucho Que quejarse El sonido está muy bien Los grados Muy sólidos No hay mucho Que quejarse Los controles Están bien Con Retroques Sería genial La jugabilidad Está por debajo De lo media Debería Debería que No sé Qué me pasó Ya bueno Debería no sé qué No está No está tan mal El juego Ojo Voy a crear Un cuarto De investigación Aunque me van a decir Ya que te vas a gastar Todo el dinero Me lo voy a gastar ¿Por qué? Porque no he hecho esto La verdad Nunca he intentado Gastar un poco más de dinero Y tratar de De hacer algo un poco mejor Siempre medido por la media Y Un escritorio Entonces Probablemente sea bueno Lanzar un parche De los errores Y arrastrar No tengo plata Así que por ahora Vamos a dejarlo ahí Entonces Voy a paussear nuevamente Voy a lanzar Un par de actualizaciones Del juego De todo Ok Voy a mejorar Mejorar todo Me voy a ir Por jugabilidad La verdad Que está muy mal Jugabilidad Y me voy a ir Por Niveles Y eso Es nuestro primer juego O sea Nuevamente voy a hacer Otro parche Sonido Creo que está bien Pero si Lo que Vuelvo Voy a volver a Recorporar Eso que le estoy diciendo Que Que es esto La jugabilidad Y esto Estoy en bancarrota Porque claro Obviamente Estamos pagando Mucho Hacia la gente Deshabilitar No No tengo dinero suficiente Así que bueno No importa Vamos a esperar A ver Que es lo que pasa Con el juego O probablemente Pida Pida un préstamo Y A la mierda Con los pastores Pido un préstamo De 260.000 Y voy a seguir Parchando el juego Que antes No lo hacía Porque no me gustaba La verdad Era como que Pensaba y decía No Para qué Bueno Ahora Vamos a hacerlo Una empresa Tiene que partir de cero Y tiene que ir mejorando Poco a poco Así que Vamos a necesitar El préstamo Constantemente Supongo Hay que hacerlo No No hay otra Ok Entonces Ahora Quiero investigar Un poco Investigar temas Estos son temas De construcción O sea De Economía Por ejemplo Economía Por ejemplo Ese es algo Que se está Que está como Por decir así En el auge En el tema De Del juego Se venden bien Para incrementar Su venta Y implementar Protección De anticopio Entonces Probablemente Eso sea Bueno Comprar algo Que Que sea Bueno Evitar Que nos Copien Los juegos Voy a desarrollar Una actualización Para este juego He hecho Varias actualizaciones Y el juego Ya está agarrando Un poco más De mejoras Voy a Probablemente Lo que haga En este momento Después de esta Es agarrar Contratos De trabajo En Veinte semanas Mientras tanto Entonces Contratos De trabajo Veinte semanas Algo ha vendido Fíjense Que al final Igual ha vendido Algo A pesar De que Nueve semanas Mientras Mientras tanto Van investigando Y todo el tema No No quiero participar En eso Todavía Estamos haciendo Un par De contratos A lo mejor Un parche Cito Más Para el juego Contrato Contrato Trabajo En Once semanas Entonces Ya se investigó Eso Pero seguramente Todavía sigue siendo Un auge Así que bueno Una buena oportunidad Desarrollar Vamos a poner así Todos los juegos Economía Y es Rompecabezas Ok Entonces Economía Rompecabezas Sin motor Computadora Y te dice La tendencia A la cual Deberías Funcionar Es La jugabilidad Ok La duración Del juego Es economía Así que Las funciones Creo que Están bien Profundidad Creo que La profundidad Debería ser mejor El jugador Y creo que El jugador Debería ser En medio Eso Eso es lo que Creo Ok Y lo voy a sacar En español Y en Eso sirvió Más Y eso Va a ser igual Eso no va a cambiar Algo gané Gané 18.000 No está tan mal Entonces Es Rompecabezas Voy a quedar Con la misma Empresa Que me ayudan Antes Múltiplo y Plataforma Me dice Entonces No está tan mal La verdad Los gráficos Se van a vender Este viernes No hay mucho que quejar Si el sonido No es tan mal O debería ser Si el juego No está tan mal La verdad Para hablarlo así Sinceramente A lo mejor Deberíamos lanzar Algunas mejoras De jugabilidad Por ejemplo Y sonido Y De esto Es como Es como Lo principal Y repetir Otra actualización De lo mismo Y nuevamente Repetir Lo mismo Para mejorar Para mejorar un poco El juego No estamos El juego En jugabilidad Y en sonido Realmente Dejaba mucho Que desear Y aún sigue Dejando mucho Que desear Sacarle algo De plata Al juego Esta es mi Cuarta actualización Y Creo que Probablemente Estamos yendo Mejor Entonces ¿El juego Salió No El juego Sigue en el mercado Pensé Que había salido Del mercado Y dije Wow Entonces No fue tan malo No me parece Que En serio No me parece Que haya sido Un juego tan malo La verdad Definitivamente A lo mejor Las tendencias No De la jugabilidad Y eso No nos ayudó Tanto Pero Pero a pesar De todo Creo que No estuvo tan mal Tal vez Puede mejorar Un poco Esta sería Nuestra décima Mejora Imagínense Entonces Voy a mejorar Creo que Dos veces más Y Sería Porque Ya Mejorar Más Que eso Ya es Un poco Perdida Plata Ya Hemos perdido Bastante Plata En el juego 33.000 Y nos van a tirar A los peores Fans Así que Da lo mismo Tendencia RPG Y plomeros Entonces Probablemente Sea bueno Que yo Investigue El tema De plomeros Que escompen Plomeros Políticos Policías Plomeros Mientras tanto Voy a hacer Contratos De trabajo Que me den Plata Entonces El juego Igual Está vendiendo Fíjense Ha vendido Bastante En el último Tiempo Tampoco Es que Haya vendido Poquito Osea Aún Nos recuperamos El dinero Pero Sigue Están subiendo Las ventas Así que No veo Que sea Tan malo Tampoco Con tal De que Pague Algo Ahí Ahí Remontó Las ventas Y ahí Ya está Bajando Un poco Las ventas Voy a Hacer El último Parche Para el juego A ver Que es lo que Pasa Con él A ver Si remonto Un poco Más Las ventas Le hice El último Parche Ahí A lo mejor Remonta Bien Remonto Un poco Las ventas El de 5 Es muy Poco Entonces Tomear RPG Ahora Necesitaría Investigar Géneros RPG Son 50.000 Es bastante Es bastante 5 semanas Y me multarían Con una prima De 4.000 Si es que no lo logro Bueno Perdí Perdí Ahí Algo De plata Pero espero Recuperarlo Con este juego O sea Con este Contrato De trabajos Si o si Ok Entonces Gané Algo de plata Y La tendencia Sigue siendo La misma Probablemente Sea bueno Ya no tengo Contratos de trabajo Así que Probablemente Sea bueno Lanzar Un juego Más La tendencia Dice que es Lo mero No Vamos a poner Arcade Sin motor No tengo Lo que quería Así que No me van a Arcade Jugabilidad Historia A lo mejor Atmosfera Profundidad Y Casual Y nuevamente Lo voy a poner En español Por si acaso Voy a poner A ver Entonces No salió Tan mal Rompecabezas Simulación Tampoco es RPG Que es lo que se necesita Bueno Algo es algo El juego No va a vender Absolutamente Nada Probablemente Saque un parche Para los Fuchs Y me va a tirar Para acá Tengo un Contrato de trabajo Que algo Va a pagar Y probablemente Ahí Invierta Invierte Un poco Plata En Mejorar Ese juego Probablemente Invierte Algo Está Un poquito Desastroso En este Tema Por lo menos Probablemente Probablemente Con esto Mejore O aumente La venta Del juego Y me voy a ir Exactamente A lo mismo No voy a participar En eso Todavía Contratos tengo No tengo Contratos Así que voy a Seguir mejorando Este juego Jugabilidad Fíjense que aún Siguen Mejorando El RPG Así que Por ahora Creo que La mejor Posibilidad Es Seguir Aumentando Un poco El juego Tengo Cuatro Actualizaciones En el Me he gastado Un par De miles No sé Un diez mil A lo mejor Tal vez Pero Son cinco mil Pónganle Cinco mil Voy a hacer Un contrato De trabajo Y recuperar Algo De plata Perdimos Plata Con el juego No importa Nada Hay que hacer Uno quiere A todo A todo Ritmo Sacarle Provecho O plata En un juego Pero El juego Es tan complejo Que la verdad Que no sé No sé No sé No sé Realmente Aventura Rompecabezas Ah Pero te piden Otras cosas Te piden Papel Dos Y te piden Otras cosas Entonces Quisiera que termine Esto En serio Completamente Que termine De De hacer Ese Esa base Pero aún No termina O sea Todavía Está Un poquito Que le falta Porque es Plomeros Y RPG Entonces Ahora sí Cambió Y me voy a ir A desarrollar Un juego Entonces Sería Plomeros Todas las aves Plomeros RPG Sin motor A lo mejor Comprar Desarrollos Legendarios Aumentar Desarrollos Legendarios Entonces A lo mejor Sea bueno A ver Este es Con los Arcades Y este Con la LCA 22% Vamos a comprarlo Me cobran Un 22% De De Prima O sea Aunque no crean O sea Realmente Te cobran La mitad Del porcentaje De El motor Gráfico Es El Arcade Creo Creo No me acuerdo Arcade Y Jugabilidad Plomeros Y Rvg Historia Eso si Está bien Atmosfera Profundidad Jugar Pro Probablemente Ehm 4 idiomas Me va a costar Muy caro Pero bueno Y esa habilidad Arcade O sea Es Algo raro Pero el juego del año De ahora mismo No sé si en algún momento O en algún episodio Que haga este juego Podré Lograr El triunfo En serio Que es lo que más Quiero Entonces esta vez Si ha salido mucho mejor Fíjense Es rpg Así que Ha salido bastante bien Los gráficos se ven muy bien Con un pequeño ajuste Podrían recorrer un largo camino No el sonido Está por debajo De la media Con ser Podrías hacer mejor En la próxima Vida Los controleros Son buenos Solamente Un pequeño ajuste El juego Tiene fuertes Debilidades De jugabilidad Deberías haber pensado Más tiempo Viendo esto Este juego En Fans de género Pueden comprarlo Miren Sinceramente Para hacer un juego Me parece bueno En serio No me parece Nada malo La verdad Probablemente Sea bueno Seguir Investigando Seguir Investigando Alguna Otra Cosa Sea bueno Seguir Investigando Alguna Otra Cosa Lo Mero rpg Sigue siendo El tema A lo Mejor Por Ahora No No tengo Plata Voy a Siguir Acá No Más Voy a Sacar Más Actualizaciones Aunque Está Bastante Bien En serio Voy a Sacar Actualizaciones De todo Creo que Está Bastante Bien En serio No sé No sé Si valga La pena Sacar Muchas Actualizaciones La verdad Voy a Sacar Una Más De todo Y No Creo Que saque Más Que eso Por Por Menos En Este Juego Si Me Ha I Bien Por Lo Menos En Este Juego Si Me Ha I Bien Voy a Desarrollar Otro Juego De La Misma Funcionalidad Plomeros RPG Motor Gráfico Arcade Ok Va a Ser La Misma Funcionalidad El Mercado Va a Ser Para Todos Computadores Y La Funcionamiento La Profundidad Va a Ser La Misma Y El Core Va a Ser El Mismo Un Poco Más Casual Diría Yo Creo Que Eso Va a Ser Igual Y Voy A Sacarlo Para Un Poco Más Y Más Ver Que Tal Nos Va Con Esto La Ver Hasta Ahora Sigue Siendo El Mismo Género Sigue Habiendo Gente Que Quiera Comprar Eso Así Que Probablemente No Sea Tan Malo El Juego Dependiendo En La Base Que Saque No Pero Probablemente Si Vendamos Bastante No Se Creo Tal Vez Si Se Fijan Protecciones Bastante Los Gráficos También El Sonido Está Un Poco Bajo Pero Todo Lo Demás Lo Encuentro Bastante Bien Cabo Lo Encuentro Es Juego Tiene Para incrementar Tu ventas Debilidad De�� Para Múltiples Plataformas Tampoco está tan malo, en serio que este juego tampoco está tan mal, este juego probablemente nos vaya bien también, entonces, probablemente sea bueno sacar alguna otra actualización para este juego para hacer como que la gente tenga un poco más de interés mientras que el otro juego se sigue empleando, porque si se dan cuenta ha bajado la cota de mercado, entonces generalmente cuando uno lanza un update o una mejora de ese juego, del juego tiende a subir, entonces vamos a ver si es lo que yo estoy diciendo realmente, ya estamos con el tiempo, así que este va a ser mi último intento en eso, y esto va a ser igual acá, voy a tirar una actualización, veamos aquí si mejora, fíjense que mejoró, subió, subió un poco más la venta del juego, la cesa pequeña mejora y nos hizo ganar un poco más, este juego está bajando por ejemplo, y no ha vendido mucho más, wow, nos fuimos a la quebra con ese juego, y eso que fue bueno, a lo mejor si hubiéramos actualizado un poco más el juego, hubiéramos tirado más, hubiéramos ganado más, esto lo van a sacar de mercado prontamente, así que no creo que alcancemos, probablemente vamos a perder plata igual, ya para que seguir con esto la verdad, cancelar el proyecto sea lo mejor, entonces ya chicos, eso va a ser por el día de hoy, no nos fue tan mal, hay que seguir mejorando y ver que es lo que sucede, así que eso, ya los veo en un próximo episodio de Max The Cool, y con un próximo episodio de